María Corina Machado comparte la afirmación del ministro de la Defensa. Para ella, si hay un golpe en proceso. Y estamos totalmente de acuerdo, hay un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado por parte del Tribunal Supremo de Justicia que desconoce a la Asamblea Nacional y le corresponde a la Asamblea Nacional actuar a la ofensiva. Asegura que la Fuerza Armada Venezolana sigue bajo las directrices de intereses extranjeros, principalmente desde la isla de Cuba. La Fuerza Armada Nacional y los ciudadanos militares deben permanecer apegados a la Constitución y no aceptar instrucciones y órdenes que con inspiración cubana pretendan obligarlos a reprimir un pueblo hambriento y que está en todo su derecho, y digo yo más, en su deber de alzar su voz y de ejercer la presión en las calles de Venezuela. No vamos a dejar las calles. Cree que es necesario activar la calle y por ello anunció participar en la movilización pautada por la oposición para este miércoles. Por tanto, estaremos en la calle y vamos a acompañar a los venezolanos, al Consejo Nacional Electoral, porque ha llegado la hora de que el régimen de Maduro entienda de que si ellos cierran la vía institucional, el pueblo de Venezuela, por la vía de la presión ciudadana, abrirá un cauce para que la transición a la democracia en paz no se detenga. Al igual que otros dirigentes políticos, estima que la respuesta a los ciudadanos debe ser inmediata y no posponer acciones hasta alcanzar la salida constitucional del mandatario venezolano. Porque si la pretensión en el caso del referéndum es marearnos y alargarlos los plazos para llevarlos al 2017, cuando Maduro puede renunciar y poner en su lugar a Cilia Flores, a Diosdado Cabello o a su hijo Nicolás Maduro, para que aquí no haya cambio de régimen, eso no lo podemos tolerar ni permitir. Para Machado, ya la Asamblea Nacional debería haber desconocido al Poder Judicial tras una serie de decisiones que afectan su funcionamiento. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.